Ya estamos aquí, vamos a ver si alcanzo palomera ¿Qué tal amigos? Ya andamos aquí, ya vine a comprar mi palomera de Thanos aquí a Cinemex Aproveché para comprarme mi vasito con figura Igual de Thanos porque yo no me había comprado nada Y pues el precio ya se los habíamos dicho Cuesta $309, así solita $339 con dos vasos Y pues bueno, aquí están las palomitas Esas te las sirven aparte Y bueno, aquí en este Cinemex que yo vine Pues prácticamente no hay gente Ni siquiera me tuve que formar Llegué y luego luego me la vendieron Aquí está, no la he abierto Después les voy a hacer una review Para que la vean más, a ver qué tal les parece Ustedes cuéntenme si ya fueron a comprarla Si no hubo, aquí está el Cinemex Miren, para que vean que casi no hay gente aquí Y pues bueno Esta fue la palomera de Thanos Mi vasito con figura Que no había podido comprar Que es la única que yo quería Y la palomera que está causando sensación Y bueno amigos Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!